El día de hoy Barranquilla recibe por parte de nuestro alcalde Jaime Pumarejo 2.5 nuevos kilómetros de ciclorruta que se suman a 35 kilómetros de ciclorruta ya existentes en nuestra ciudad. Estas ciclorrutas estarán ubicadas en la calle 47 entre carreras 22 y 45 y se extenderá hasta la ciclorruta de la Plaza de la Paz.